Bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un video muy 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 rapidito solamente para mostrarles una compra que realicé por internet y que me llegó ayer quería probar, pues he escuchado mucho, hablar mucho sobre los polvos acrílicos en SI y bueno quería probar, se llama Elm Beauty, la compañía es de UK aquí está el sitio donde compré, ellos tienen una tienda en Ebay y pues por allí pedí pedí el refill bag, que viene así, son 40 gramos, 40 gramos de polvo acrílico en SI Totally Clear Acrylic Powder, 40 gramos para ver pues que tal, como me va, me costó unos 13 dólares más o menos, los 40 gramos más los gastos de envío obviamente me enviaron de regalo también esto, en SI, una lima, un cuadradito con lima 100, 100, 180 y bueno de todos modos en la caja de información les dejo el link de la tienda por si acaso están interesados entonces en una tienda local me compré este, este, me compré dos de estos frasquitos que me parecen super cute viene con su tapita así y plastiquito por dentro para meter el polvo acrílico, que creo que es más fácil manipularlo así también encontré estos stickers estos stickers, esto si es una tienda local, que son como una tela, son una tela y para poner en las uñas French son bien plateado, con un pequeño shimmer, son como escarchados voy a probar a ver que tal estos stickers y me compré para hacer mis mezclas o para utilizar así también solitos me gustó muchísimo estos glitters que vienen en estos frasquitos de PNA Professional Nail Art este amarillo fusia este celeste muy lindo y el rojo este rosita como un hot pink y el blanco que está precioso a mí me encantó el blanco y este es de nuevo el hot pink pero no, este es como un lila lila con dorado me gustaron porque ellos traen el polvo de glitter super menudito y traen entonces hexágonos y cuadrados están divinos están preciosos voy a abrir uno que se puede ver más o menos está precioso y este es el amarillo aquí también está divino parecieran hexágonos pero adentro tienen polvo glitter así tiene polvo glitter y los hexágonos y cuadraditos es como un chonky vamos a ver este a ver si puedo agarrar algo no sé si agarrar más son así y bueno nada quería compartir con ustedes eso ya haré más videos pues probando los glitters y probando el polvo en el site que bueno vamos a ver que tal entonces eso es todo nos vemos en otro video muchos besitos chao gracias